Listo va. Bueno, quiero comentarles algo sobre la tarea. Ha habido varias personas que me han pedido por favor una extensión que no sé qué. Algunas otras personas que se liaron. Hombre, yo comprendo que tienen ustedes sus propias asignaciones y otras cosas que hacer. Así que por mi parte no hay problema. Pero como no lo podemos extender mucho porque hay otras cosillas que hay que hacer. Si no hay mucha molestia, pues les voy a dar una extensión hasta el día lunes. O sea, hoy y mañana. Ya la deberían tener prácticamente hecha. Solamente es una cuestión de subirles. También ha habido alguna persona que tuvo algún problema subiendo los archivos porque Cabal le agarró justo el momento en el que la tarea se cerraba. Entonces ahora mismo ya está abierta de nuevo. Tienen todo el día de hoy, todo el día de mañana. Y igual la base de datos también está ahí. Abierta para que uno pueda hacer correcciones, mejoras, lo que consideren. Yo la voy a evaluar el lunes. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, borsa, termínenla lo antes posible. Si alguien tiene algún problema específico, pues me puede escribir y yo mañana voy a estar pendiente para poder responder. ¿Ok? Eventualmente incluso hasta nos podríamos conectar si lo necesitan. De acuerdo. Pero bueno, a quienes ya lo hicieron, pues les agradezco mucho derecho el esfuerzo que han realizado. Y bueno, pues nos queda de hecho las próximas dos semanas, pues una parte práctica todavía más importante, más interesante que esta que acabamos de hacer. ¿Ok? Antes de empezar también recordarles que el foro de esta semana también es evaluado. ¿Ok? Entonces, porfa, ahí habrán algún comentario o respondan al planteamiento que yo les he hecho, qué versas sobre lo que vamos a ver a continuación. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien. Voy a compartir la pantalla. Voy a compartir el sonido. Ok, listo. Están viendo, ¿verdad? Solo un segundito. Ya casi comienzo. ¿De qué se trata el día de hoy? Bueno, es un aperitivo, un prolegómeno a lo que nos viene en las próximas dos semanas. ¿Ok? De hecho, esperaría que muchos y muchas de ustedes que trabajan en el ministerio, pues de alguna manera ya hayan tenido un contacto con esta herramienta. Luego vamos a, les voy a preguntar específicamente, pero en esencia de lo que se trata la jornada del día de hoy es de conversar de la importancia y de las posibilidades que tienen las herramientas que sirven para procesar y presentar datos, ¿verdad? Que vienen de crudos, eventualmente de diferentes sistemas y que después de ese análisis de los datos, de sus características, de su composición, de sus relaciones con otros, pues acaban convirtiéndose en información para empezar. Y una vez colocada, bien presentada esa información, pues ya nos permite de alguna manera el propósito final o lo que uno esperaría de todo un sistema de información en salud, que es tomar decisiones que de alguna manera tengan impacto positivo, por supuesto, en la población. Bueno, todo eso se resume en unas herramientas y en una serie de conceptos que vamos a ver a continuación. Bueno, ahí estamos viendo, en primer lugar, una captura de pantalla de la herramienta que vamos a utilizar las próximas semanas, que es TheHist2. Se ve precioso, ¿a quién no le gusta ver un dashboard? Bueno, yo no conozco a alguien que no le guste, ¿verdad? Pero a lo mejor hay alguien que sea un poco alérgico a los datos, pero en realidad uno necesita tener esa información a la mano y poderla correlacionar para poder ejercer su trabajo en general, ¿no? Aparte del día a día. Y verla así presentada, la verdad es que es preciosa, creativísimo, ¿no? Pasteles, gráficas de columnas, mapitas con un relleno basado en temperatura, ¿no? Que de alguna manera nos da una idea de dónde se concentran determinadas problemáticas y que me permiten a mí enfocar acciones. Estamos hablando siempre de salud pública, ¿verdad? Pero podríamos aplicar a cualquier ámbito. Y todo, o sea, y tablas dinámicas directamente hay puestas. Ustedes vieron cuánto nos costó, entre comillas, ¿verdad? Hacer una tabla dinámica, unas cuantas gráficas en Excel. No es muy costoso, no es que no se pueda hacer. Decir que eso es imposible es mentir totalmente. Pero presentarlo de esa manera, así, teniendo múltiples fuentes de datos que no están de hecho en mi computadora sino que están en servidores a saber y de repente obtener una salida, unas pantallas de esta forma con las cuales yo puedo literalmente ya tomar decisiones y girar instrucciones definitivamente es fundamental, ¿no? La frase que está al lado, que es de un tipo pues muy famoso en el mundo de la inteligencia de negocios, así es como se denomina esto. Claro, nosotros hablamos en salud y cuando nos hablan de negocios, igual que yo como informático, ¿verdad? Negocios, negocios nos suena a administración de empresas. La verdad es que hay muchos conceptos de la administración de empresas que se aplican a todos los ámbitos, hay que reconocerlo, pero en este caso particular definitivamente la frase encaja como un guante a una mano en cualquier lugar donde la pongas, ¿no? Cada vez que tenemos una institución, una empresa, un organismo, no importa, siempre acaba informatizándose. Es ineludible, estamos en el siglo XXI. Ya no es una cuestión de, bueno, pues yo monto una fábrica y ahí pongo un montón de gente, uno hace un trabajo, el otro hace el otro y hago un encadenamiento y al final sale un producto terminado, lo vendo y obtengo un beneficio. Eso podría funcionar muy bien en el siglo XIX. Pero en este momento ya todo funciona amarrado a tecnologías de información y comunicaciones y eso tiene intrínsecamente una consecuencia. Obviamente que la gente lo hace para ser más eficiente, ¿sí? Si estamos hablando del sector público, como es en nuestro ámbito, ¿verdad? La salud pública, la eficiencia se acaba traduciendo en un mejor uso de los recursos muy limitados disponibles y redundando en una mejor atención a la ciudadanía, que es a la que se nos debe, ¿verdad? Cuando trabajamos en el sector público. Si fuera el sector privado, aquí estamos hablando de afán de lucro y lo que queremos es tener un mayor margen de beneficios. Si yo puedo hacer el mismo trabajo, incluso mejor, por un menor costo y lo vendo al mismo precio, pues obviamente tengo un mayor margen y me sirve. Entonces, suele pasar que en cualquier institución, como les digo, ya que no sea algo pequeño, ¿verdad? No estamos hablando de la clínica del doctor Ayala, sino que estamos hablando de un establecimiento con un grupo de personas ya trabajando. Y empieza a haber una coordinación en esa labor. Empiezas a... y se informatiza, porque la verdad es que es necesario tener ese tipo de herramientas para hacerlo bien y hacerlo mejor, más rápido, más fácil. Empezamos a producir datos, pero no unos poquitos, una gran masa de datos. Cuando estamos hablando de empresas o instituciones grandes, estamos hablando de gigas y gigas y gigas de datos de la operación. ¿Para qué sirven esos datos? Esa es la primera reflexión. Por supuesto, el propósito inicial de los datos es que se puede hacer la operación para la cual está prevista el organismo, la empresa, la institución. En el caso de un hospital, si estamos hablando del expediente clínico, todos los datos que están asociados al expediente clínico, definitivamente su función primordial es darle atención en salud a la persona usuaria. Hasta ahí súper bien, ¿verdad? ¿Son solo esos los datos que se generan en un expediente clínico electrónico o en un establecimiento como un hospital? Ojalá fuera solo eso. Hay un montón más de información. En la parte administrativa, por supuesto. Pero si empezamos a ver desde el punto de vista epidemiológico, estadístico, etcétera, es un montón más de datos que las personas de alguna manera que trabajan en ese hospital. Hablando de un hospital, por poner un ejemplo, pues empiezan a recabar de alguna manera. Lo más triste es hacerlo en formularios en papel, por supuesto. Pero eventualmente también puede haber una serie de herramientas informáticas para poder capturar esos datos también. De hecho, les pregunto a ustedes que trabajan en el sector de salud. Aquellas personas que tienen en este momento, pues, digamos, el rol de dar atención al público. Cuántos de los datos que ustedes generan, piénsenlo y nos lo cuentan, abran el micrófono, por favor. Cuántos de los datos que ustedes generan en su rutina diaria de atención al paciente son para la operación, o sea, para esa atención, y cuántos de esos datos van más allá de esa atención, sino que tienen otros propósitos. A veces uno incluso se puede plantear, ¿para qué estoy escribiendo tantas cosas? O sea, realmente al final no sé qué van a hacer con ellas. ¿Qué tanto tiempo consume de su jornada el registro de todos esos datos, ya sea en papel o en un sistema informático? ¿Qué experiencia tienen al respecto? ¿Alguien que quiera comentar al respecto? Hola, ingeniero. Adelante, Pedro. Creería yo de que normalmente, si somos médicos consultantes, pensaríamos que el dato que uno da en la atención queda prácticamente en el expediente y en el registro de diario de consulta y que de alguna manera puede servir a alguna auditoría de algún programa en específico. Pero en el caso particular, siempre he visto yo de que la atención va más allá, porque como toda atención, sí o sí se va a tener que alimentar a un sistema de información en salud. En este caso, el CIMO, el de morbi-mortalidades. Entonces, si no se hace una adecuada codificación, está secundario de un buen diagnóstico, claro está, y un buen uso del registro diario de consulta, esto va a alimentar un perfil epidemiológico, que muchas veces es clave para la toma de decisiones de una planificación respecto a salud. Entonces, sí, debería que va más allá. O sea, mientras más sofisticado o compleja sea la herramienta del sistema de salud, pues va a proporcionar más herramientas para ya sea planificaciones, planes, programas, orientación de fondos, etcétera, etcétera. Correcto. Gracias, gracias por el aporte. Efectivamente, has descrito prácticamente todo el abanico de herramientas que puede tener la organización, en este caso el Ministerio de Salud, en sus diferentes niveles, ¿verdad? Por supuesto, a nivel ministerial, para tomar las máximas decisiones, pero también a nivel regional, a nivel local, todo el tema de la planificación, de la evaluación o del estudio a nivel epidemiológico, orientar acciones y todo lo demás. Ahora, el problema es que yo, luego, mi experiencia que lamentablemente, pues no siempre fue muy satisfactoria en ese sentido, es que hay muchísima de esa información que genera esa expectativa de que al final se está recuperando, se está haciendo un esfuerzo importante del personal por registrarla, registrar los diarios de consulta, hojas de notificación obligatoria, las pesetas, los FBIH, todo ese montón de papeles o de pantallas que al final de alguna manera tienen un propósito de captura, pero luego a la hora de la verdad, cuando uno se pone ya místico, a ver cuánto de eso se está usando para el propósito que se le supone, pues te das cuenta de que no, de que mucha desinformación se ignora o no sirve tan bien o suficientemente bien como para que al final haya valido la pena. Ese es el punto. Todo el tiempo, si uno lo contabiliza, le pone precio, precio desde el punto de vista de cuánto le pagas en salario a la persona que está haciendo ese trabajo, ¿verdad? Y dice, bueno, esta persona que es un doctor, consultante, perdió, no perdió, digamos que invirtió de su tiempo dos horas, tres horas de su jornada a registrar datitos en papeles, porque a lo mejor esa es la única herramienta que tiene en ese momento. Y después al final resulta que solo se utiliza el 50%, literal, el 50% de todo eso que recabó, que escribió, híjole, eso tiene una serie de consecuencias económicas muy importantes, ¿no? ¿Por qué no mejor? Esto se dice muy fácil, luego hacerlo es muy difícil, ¿eh? Pero digamos que el cálculo fácil, por decirlo así, de barra de barra, cuando uno se queja por gusto o así, sin tener mucho conocimiento de causa, uno empieza a decir, no, pero es que, ¿por qué nos hacen perder tanto tiempo y no sé qué? Bueno, sí, pero es que tiene un costo, tiene un costo importante, mejor ese tiempo se podría haber utilizado para otras cosas, para tener más tiempo por pacientes, simplemente, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, es muy importante, o el punto al que quiero llegar, es que es muy importante que cuando se empiezan a diseñar y a implementar sistemas de información a gran escala, tienes que considerar, aunque es muy difícil, pero tienes que considerar todo el panorama de conexiones entre los diferentes sistemas, aunque algunas de esas conexiones, lamentablemente, involucre a personas que se dedican a digitar, cosa que, obviamente, tendría que descartarse, pero no hay más remedio que apalancarse en algunas medidas en ello, por ejemplo, el caso del CIMO, pero que al final, de alguna manera, todo acabe siendo un insumo para tomar una decisión en algún nivel, ya sea local, regional o nacional. Y lo que dicen en el radio, al final de cuentas, es que todas las organizaciones que deberían tener esa visión súper macroscópica de los sistemas de información y la posibilidad de procesar esos datos y de tomar decisiones con ellos, muchas veces, en ese camino, que es muy tortuoso, que es muy difícil, que hay que verlo en muy largo plazo, se pierden. O sea, que tienen un gran apetito, lo que él dice, es que tiene un gran apetito de datos y es muy fácil llegar y venga, que en todos los consultorios del país le ponemos un formulario para que recojan tal dato. Pero luego, a la hora de la verdad, cuando hay que hacer toda la logística de recuperar esos datos, procesarlos y presentarlos, no se puede. No hay enzimas para digerir esos datos. Entonces, es bien importante considerar todo ese panorama. Ahora, también otra cosa que quiero comentarles es que los datos per se son muy valiosos. El año pasado, el Instituto Salvadoreño de Seguro Social sufrió un ataque de ransomware. Ustedes lo saben, se intentó, obviamente, típico, ¿verdad? Que no se supiera, que el público no se diera cuenta y demás. Costó muchísimo recuperar. Hasta donde yo sé, se perdieron datos. Creo que no les pagaron el rescate que pedían. Ahora mismo, en Costa Rica, se está recibiendo un ataque brutal, pero no se pueden imaginar de qué cantidad de problemas se están generando, sobre todo en Hacienda, se enfocaron en Hacienda, solo encriptando los datos y pidiendo un rescate sobre ellos. Así que los datos per se tienen un gran valor. Pero el punto nuestro es que no solamente los datos, que generemos datos porque sí, sino que veamos todo el panorama y lleguemos hasta el final, que es tomar decisiones, ¿verdad? También es muy importante considerar en ese aspecto que el mecanismo de captura de los datos y que tanta atención le ponemos, que tanto cariño le ponemos a la hora de diseñar esos formularios o de trasvasar los datos que se capturan a partir de ellos y de tocarlos, acaba teniendo una serie de consecuencias en cuanto a la completitud de la información. La calidad, ¿sí? O sea, que estén correctos. La semana pasada que veíamos lo de la base de datos, les enseñé una pinceladita de lo que significa hacer un buen diseño de una base de datos para ser exigente y mantener calidad de datos. ¿Sí? Escoger un buen tipo de datos, establecer relaciones entre los datos para que no haya incoherencias. El punto final es que no haya sesgo, ¿ok? Porque ustedes pueden hacer la campaña más brutal de recogida de datos, tener el sistema más excelente, informáticamente hablando, para procesar y presentar la información. Pero luego resulta que hay dudas sobre la calidad de esos datos y todo ese esfuerzo que puede ser literalmente multimillonario en dólares se va al traste. Solo porque hubo una deficiencia en esa captura de los datos, hubo un pequeño error de diseño, las personas que digitaban la información, porque en algunos casos así toca, ¿verdad?, que involucrar a la gente que digite. Mire, llegó Regina. Buenos días. ¿Cómo está Regina? ¿Todo bien? Todo bien aquí. ¿Cómo va su bebé? Pues bien, gracias a Dios. Ahorita ya a ponerle las vacunas del año porque él justamente cumplió un año. Ah, perfecto, perfecto. Vale, muy bien. Ya ves, labores de mamá. Conozco ese asunto. Bueno, ya me voy a dar algunos tips. Bienvenida, bienvenida. Con mucho gusto. Vaya, entonces, es muy importante prestar atención a esos aparentemente irrisorios detalles porque te puedes pasear, como les digo, en una inversión multimillonaria, ¿ok? Y al final que nadie haga nada con la información. Yo he visto cómo se han tenido que tirar datos o al final incluso hasta cosas que a mí me desesperan de verdad porque me da tristeza maquillar los datos. O sea, lo que te sale no corresponde con lo que tú esperas o con la realidad que se percibe y entonces dices, no puede ser, esto es mentira. En algún lugar ha habido un problema. No fuimos suficientemente completos, no capturamos la realidad nacional o algo todavía peor. Se descubre que durante todo el tiempo pasado se estuvo mintiendo, literalmente, mintiendo a la OPS, a la OMS, al público en general. Y ahora, ¿cómo vas a decir la verdad? Después de haber estado dando una tasa X en determinada cuestión, muy relevante, muy medida, ¿verdad? Tasas de mortalidad, de morbilidad, etc. Y ahora de repente te salen unos datos que te ponen al piso, literalmente. Entonces, todas esas cosas a mí me toca exponerlas, ¿verdad? Porque es la realidad lo que se vive en cualquier organización de salud pública. Y al final de cuentas, estas herramientas de inteligencia de negocios te ayudan a detectarlas, a depurarlas, a mejorarlas, ¿ok? O sea, prácticamente, si a ustedes les toca, ojalá que sí, asumir el papel, el rol de dirección a cualquier nivel en la salud pública, ustedes, de verdad, nunca jamás trabajen sin una herramienta de inteligencia de negocios, una herramienta informática de inteligencia de negocios. La necesitan. Es importantísima, ¿ok? En ese sentido, y el último comentario en esta diapositiva que quiero hacerles es que hay una falta de cultura, no quiero decir educación, porque todo el mundo, no estamos hablando de que estamos aquí en bachillerato, estamos hablando de personas ya con una carrera importante, doctorados, maestrías, postdoc, ¿verdad? En algunos casos. Y de repente te das cuenta que no tienen esa conciencia o no se comprende esa importancia de este tipo de herramientas. A mí me tocó, y se los voy a decir con mucha franqueza, compartir trabajo con autoridades del Ministerio de Salud que no entendían. Literalmente no lo entendían. Ellos siempre iban a preferir un informe escrito, hecho por sus asesores, quienes, por cierto, obviamente procuraban no incomodar demasiado a su jefatura, porque, en fin, eran personas con cierto ímpetu, ¿verdad? Ciento genio. Entonces, todo bien bonito, bien presentado, con una retórica magnífica y unos cuantos grafiquitos convenientemente dispuestos. Pero el dato, realmente, el acceso a la información, aunque sea duro, no. Obviamente eso es un problema. ¿Sí? O sea, en estas alturas, definitivamente, tanto del momento en el que estamos, ¿verdad? Del siglo, como por la importancia que tiene la salud pública para el bienestar de la gente, es importantísimo que todas las personas que de alguna manera asumen este tipo de roles, ¿verdad? De dirección o de gerencia, no estén ya viviendo en el siglo pasado desde el punto de vista del acceso a la información que les va a servir como insumo directo para la toma de decisiones. ¿Sí? Y entonces, mi función aquí es comentarles esa experiencia que no fue nada satisfactoria en ese sentido, ¿verdad? En otros, pues a lo mejor hubo cosas muy buenas, su visión y demás, pero con algunas otras autoridades definitivamente era bien difícil, ¿verdad? No sé cómo será la cuestión ahora de mí, pero en ese sentido pues ahí carezco de mayor conocimiento en el saludo del que yo he tenido. Muy bien, veamos, vamos a detallar específicamente los porqués, ¿ok? Yo les he hablado así en general de por qué es muy importante la inteligencia de negocios y demás, pero veámoslo aterrizado en salud, ¿ok? Vamos a discutirlo un poco. De hecho, en ciclos pasados tenía alguna persona que trabajaba en planificación en el MINSAL y coincidía conmigo en esto. Uno como autoridad siempre se marca ciertos objetivos que se alcanzan. Normalmente los objetivos siempre van muy por delante de lo que uno puede lograr. Pero, ¿sabes por qué? ¿Tienes realmente información como para poder decir, para poder señalar la brecha y poder actuar sobre ella? Y la realidad es que muchas veces no, sabes simplemente, a ver, el indicador X y si no lo alcancé, ok, pero mejor no te preguntas el por qué, porque si ya te costó calcular ese indicador, identificar la brecha es todavía peor, todavía más esfuerzo desde el punto de vista de la obtención de los datos necesarios, ¿verdad? Con las herramientas de inteligencia de negocios definitivamente puedes tener una visión así como muy abierta o multifactorial en la cual tú puedes decir, ah, sí, sí, yo ya sé que por ejemplo si tengo un problema qué sé yo de encolamiento a nivel hospitalario, ¿verdad? De una lista de espera enorme, yo puedo tener en la misma, en la misma, en el mismo dashboard cómo están desaturados mis recursos humanos, cómo tengo yo los quirófanos de ocupados, por decir algo, ¿ok? Entonces, con herramientas de inteligencia de negocios yo puedo identificar mucho más fácilmente, no digo que sea siempre perfecto, ¿verdad? Y que lo puedes lograr, pero con una herramienta de inteligencia de negocios definitivamente tienes la posibilidad de identificar mucho más fácil los porqués, ¿ok? Otro punto, casi que en salud pública siempre es así, te ahogas en datos. O sea, como les digo, en la operación uno empieza a producir, a producir, a producir, a producir, si ustedes se van y les preguntan a la gente de la ETIC cuánto miden las bases de datos del SIMOU o del BGPS o del SUMEBE y más todavía si estamos hablando del SIS, ¿verdad? El SIAPA anteriormente. Es una masa de datos tan bestial que uno dice ¿pero qué hacemos con todo esto? Definitivamente, hay que procesarlo, ¿cómo vas a creer que vas a tener ahí realmente la información que tiene el Ministerio de Salud en este momento y el Seguro Social también? Solo el valor intrínseco de esos datos, estamos hablando de una cantidad de millones de dólares, lo que vale eso, por eso es tan delicado y tan importante protegerlo o como dé lugar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, una aseguradora por esa información ni les cuento lo que podría dar de dinero. Pero la cuestión es ¿qué hay que hacer con eso, verdad? ¿Cómo podemos procesarlos? Ah, pues, una herramienta de inteligencia de negocios para poderle sacar jugo, ¿verdad? El otro punto que les medio comentaba anteriormente, tenemos problemas de consistencia, a lo mejor incompletitud, que estamos agarrando datos que no cubren a todo el territorio y no podemos entonces decir, este dato representativo a nivel nacional. ¿Cómo podemos identificar dónde está habiendo problemas para la captura de los datos? Porque uno puede ser muy estricto y decir, no, yo voy a cerrar semanalmente todos los martes ya los datos tienen que estar metidos en el sistema tal. Pues sí, pero y al final de cuentas cuando tú cierras y te das cuenta que te faltan más de la mitad, o a lo mejor no tanto, pero la mayoría de la gente digamos que es obediente, ¿no? Pero no es que estén rascándose la panza, es gente que está hasta aquí, ¿verdad? Ingresando datos en todos los sistemas y no se cumplen en determinados lugares, hay deficiencias, bueno, con este tipo de herramientas muy fácilmente se pueden identificar esas brechas y resolverlas lo más pronto posible. Y en cuanto a la confiabilidad, pues obviamente si tenemos datos que tienen errores en la entrada, ¿verdad? Que permiten cosas, eso pasaba en el Simo o en determinado momento, por ejemplo, se da uno cuenta de que había mujeres, hombres embarazados, por ejemplo, eso pasaba y era un error en el formulario que nadie se había dado cuenta de poner ahí una restricción y te encontrabas con ese tipo de cosas o, bueno, dentro de unos días, ¿verdad? Unas semanas veremos un ejemplo, ¿verdad? De que de repente en el Simo se veía una enfermedad súper rara que a saber de dónde había habido o, por ejemplo, algo que ya tendría que haber estado erradicado y de repente se genera toda una alerta y no sé qué y van a ver y es que fue un error de digitación. ¿No se entendió al doctor? Pues porque los doctores no se destacan precisamente por su caligrafía, más bien en todo lo contrario y de repente el digitador leyó eso y dijo pues voy a poner tal cosa porque esto es lo que yo entiendo y eso que puso explotó a cualquier lado y acabó llegando hasta un montón de gente del ministerio a ver qué pasaba allí y van a ver el expediente y un error de bulto de digitación en el Simo. Eso pasa. Afortunadamente se detecta pues gracias a que están estos sistemas y de alguna manera pues permite identificarse pronto. Normalmente si fuera que es algo importante pues más vale tener los sistemas y tener errores a no tenerlos y que se te pase algún tipo de problema epidemiológico importante. En este mismo sentido la verdad es que el tiempo que uno necesita para poder hacer que unos reportes sean prácticos para tomar esas decisiones o sea yo me acuerdo mucho de esa labor la verdad que a mí me parecía tan triste tan rutinaria pero bueno de alguna manera estas personas que se dedicaban a asesorar a estas autoridades pues les pagaban por ello ya está ya estuvo entonces uno dice bueno pues sí a mí me pagan por esto y ya está no tengo ningún problema pero qué aburrido tú tendrías que estar haciendo otro tipo de trabajo de un nivel mucho mayor a estar preparando hojitas de cálculo y sacando grafiquitas por Dios bendito si eres un asesor de un viceministro qué te pasa entonces se dan así una es una especie de salsa mediocre verdad que se da en ese tipo de niveles ojalá que eso ya no pero bueno nunca se sabe pero el tema es cómo informáticamente podemos lograr que los reportes sean directamente producidos no lo voy a decir la interpretación o la prosa que uno le tiene que poner una gráfica que obviamente eso por el momento solo los seres humanos son capaces por el momento de interpretar adecuadamente un montón de gráficas sobre temas de salud y tener algún tipo de intuición o de identificación de cuáles son las problemáticas o cómo podemos ordenar ese tipo de intervenciones en términos de prioridad y de uso de los recursos disponibles pero de alguna manera por lo menos los insumos a nivel de reporte deberían ser mucho más prácticos de obtener a poner a un asesor de despacho ministerial que cobra un ojo de la cara a jalar datos del VGPS y jalar datos del SIMO y llamar a gastar un montón de horas hablando con el de vigilancia sanitaria intentando hacer que todo coincida sea coherente que no moleste mucho y preparando un informe que costó a lo mejor cinco días de preparación para que el viceministro X agarre lo lea así medio por encima y diga sí, sí vamos a hacer esto joli cinco días usados para cinco segundos y luego además sabiendo que todo eso que uno preparó a lo mejor no es ni suficientemente correcto completo como para que esa decisión realmente esté bien amarrada en evidencia es complicado otro punto importante y aquí me voy a tirar yo una piedra a mi tejado ¿usted ocupa que haya un tipo o una tipa informática ayudándole permanentemente para poder hacer este tipo de cosas? está mal eso no puede ser o sea yo sé que es mi trabajo o que me da de comer en alguna medida ya no pero ¿cómo es posible que para poder lograr saber por ejemplo esto pasaba ya después ya no pasó pero pasaba ¿cómo estamos con el abastecimiento de medicamentos a nivel nacional? y entonces agarraban y se llevaban a Mayrita una compañera ¿verdad? que era la la administradora del SINAP y se la llevaban para poder hacer ahí el informe pero ¿qué es esta cosa? iba a decir una palabrota perdón no puede ser usted no puede tener la obligación de contar con una persona con una carrera de ingeniería en informática o X años de experiencia equivalentes para poder hacer su trabajo usted tiene que tener ese insumo directamente en su pantalla puede ser que usted cuente con informático para sacarle el reporte en Excel eso no puede ser si estás en ese punto definitivamente necesitas una herramienta de inteligencia de negocios adecuada a tu necesidad obviamente y por último en este tema ¿cuántas veces te puedes encontrar con el hecho de que el miren bueno ¿qué les voy a contar a ustedes? ustedes trabajan en salud pública normalmente cuando uno necesita tomar una decisión es cuando necesitas tener los datos en tu mano no puede ser que te exploten permanentemente las cosas en la realidad y al cabo de los meses te cuenten el cuento de por qué explotaron eso no sirve en general lo ideal ustedes lo saben para atender el tema de salud pública uno tendría que tener de manera proactiva preventiva toda la información o sea nadie le voy a engañar ni les voy a contar un cuento que ustedes no sepan es mucho mejor prevenir que andar curando pues es exactamente igual con la información si ustedes pudieran tener una información suficiente oportuna para poder prever que vas a tener un brote de X cosa definitivamente lo puedes atajar mucho antes de que eso sea inmanejable ¿verdad? pero lo que suele pasar en la realidad es que esa información bueno eso pasaba ahora ya no ahora ya afortunadamente el ministerio pues está no quiero decir que es perfecto ni mucho menos pero está armado por lo menos tiene con qué defenderse para poder tener ese tipo de información con la suficiente antelación y tomar buenas decisiones o las mejores posibles teniendo en cuenta la oportunidad de los datos ¿verdad? la verdad es que El Salvador y es algo que lamentablemente no se divulga mucho quizá no tiene así mucha importancia publicitaria pero entre los países de Centroamérica es probablemente el mejor lo mejor Costa Rica anda por ahí por ahí pero de todos los demás sistemas de salud el sistema de salud salvadoreño y todas las herramientas informáticas que tiene a su disposición da lecciones no es porque yo estuviera ahí que yo obviamente yo pues con mucho gusto y honor participé en ese proceso pero definitivamente el resultado es excepcional se divulgan otras cosas por X motivos pero desde el punto de vista la capacidad la capacidad que tiene el sistema de información del Ministerio de Salud para responder a todas esas preguntas que les acabo de exponer definitivamente está en mi opinión a nivel de un país en un nivel económico un desarrollo muchísimo mejor eso lo reconoce no lo digo yo lo dicen todos los organismos multilaterales sobre todo los que prestan dinero el Banco Mundial el BID sobre eso un par de cositas más ya casi vamos a entrar en materia eventualmente podemos identificar algunas cosas que son bastante complicadas de calcular o que requieren mucho tiempo aquí obviamente los que tienen sartén por el mango por decirlo así son la gente de epidemiología es complicado yo la verdad es que siempre admiré mucho a la gente de la DBS como no solamente eran profesionales de la medicina excepcionales buenísimos sino que encima tenían un conocimiento de bioestadística y demás que o sea para dar lecciones ¿verdad? impresionantes haciendo una serie de cosas obviamente no expertísimos desde el punto de vista estadístico y demás pero sí manejando las herramientas a la perfección para poder asesorar adecuadamente ¿verdad? con las herramientas que se pusieron a disposición de ellos definitivamente las cosas fueron mucho mejores porque ponerse que un epidemiólogo del más alto nivel super top se dedique a perder mucho tiempo procesando cosas en R o en hojas de cálculo cuando todo eso lo puede hacer el sistema definitivamente lo más importante de alguien así es que analice y proponga lo que calcule o sea la calculadora para eso está la máquina entonces cuando uno tiene muchas cosas que no son fáciles de obtener definitivamente los sistemas de información de inteligencia de negocios en salud ayudan muchísimo ¿verdad? otro punto importante es esa masa de datos que normalmente no solamente es una cuestión de cantidad sino también de extensión en características dicho de una manera muy simplista ustedes vieron otro día con la base de datos que uno tiene una tabla ¿verdad? lo que te explota normalmente no es la cantidad de filas o sea la cantidad de registros que uno tiene cantidad de pacientes atendidos sus enfermedades y demás sino la cantidad de atributos o de características de esa información ¿ok? empiezas con poquito el nombre los apellidos el sexo la fecha de nacimiento la enfermedad con la que se presentó pongamos un código en CIE10 pero de repente empezas a ponerle más cosas y más cosas y más cosas y más cosas a la consulta súper importantes porque una consulta no es solamente recoger esas cuatro datos sino que es todo un ámbito ¿verdad? nosotros acá al final acabamos llegando al tema del contexto socioeconómico de la persona importantísimo para poder orientar la salud individual de una persona que está presentando un problema en ese momento ¿no? ¿cómo vives? ¿qué recursos tienes a tu disposición y tu familia y tu comunidad? ¿no será que tienes un problema que viene más por determinación de la salud determinación social de la salud que simplemente el hecho que vengas con una neumonía? entonces ¿cómo pones datos para eso? entonces al final acabas teniendo una tabla que bueno registro diario de consulta conocido como la sábana o sea es una cantidad de datos que al final para manejarla necesitan una capacidad informática importante ¿verdad? otra cosa que suele suceder y que para la cual los sistemas de información de inteligencia de negocios en salud tienen que estar preparadas es que todos los días todos los santos días aparece alguien diciendo es que necesitamos tener tal dato ahorita y recogerlo y tomar para tomar tal decisión eso no para no para por eso una de las cosas más relevantes herramientas de inteligencia de negocios hay chopo 200 un montón y la cantidad de encorbatados que pueden desfilar por los despachos de los ministerios o del ministerio de salud es indeterminada vendiéndote cada herramienta fantástica que te va a lograr absolutamente todo pero hasta qué punto esa herramienta se puede adaptar en cualquier momento a la necesidad es bien importante considerar ese poder o esa necesidad hasta qué punto uno puede tener el control la soberanía que es como se denomina realmente sobre una herramienta informática que es crítica para para trabajar hoy y tener la seguridad la absoluta certeza de que se va a adaptar siempre a tu necesidad con los productos enlatados eso es muy difícil por no decir imposible salvo que tengas una chequera permanente para pagarles lo que ellos pidan lo normal es que uno utilice mejor software libre o desarrollo en casa como sucedió en el ministerio para poder cumplir con ese requerimiento y bueno definitivamente para poder lograr lo que podemos lograr con los sistemas de inteligencia de negocios jamás lo vamos a lograr con una hoja de cálculo por más que utilicemos vínculos entre hojas las hojas de cálculo modernas tienen capacidades impresionantes o sea yo he visto por ejemplo hojas de excel que se conectan con bases de datos remotas eso se puede hacer hasta con google docs de hecho yo lo hago en mi trabajo actual tienes una hoja de cálculo y se conecta con una base de datos que está en un servidor en ese servidor se ejecuta una consulta obtiene los datos los procesos hacemos una gráfica y todo en una hoja de cálculo si eso hasta cierto punto lo puedes lograr si es moderadito pero cuando eso ya empieza a ser impresionante o sea si tú quieres que todo el ministerio en este caso hablando del ministerio de salud como ejemplo todo el mundo pueda tener acceso a ese tipo de indicadores y que puedan generar tú no vas a distribuir a 20.000 personas bueno digamos no 20.000 pero 10.000 personas que tengan acceso a este tipo de sistema y que puedan ver estas gráficas a pura hoja de cálculo eso no lo vas a lograr y bueno el tema de la experticia que uno puede tener definitivamente salud obviamente que las personas que trabajan en los establecimientos de salud o a nivel administrativo pues tienen un conocimiento una formación particular sobre la salud y la salud pública importante pero no tienes por qué tener un conocimiento relevante en informática un poco relacionado con lo que comentaba anteriormente sobre el hecho de que al final si tú no tienes esa formación y necesitas obtener los datos procesarlos y la gráfica para tomar la decisión entonces llamas al informático entonces estás desperdiciando ese recurso y tú mismo o tú misma te sientes un poquito inválido inválida porque dices ¿cómo es posible que yo tenga que depender de otra persona para hacer mi trabajo? claro y dices bueno pues sí ¿qué pasa? cada quien tiene su nicho y yo me encargo de tomar decisiones en salud pública y el informático en la informática me ayuda a prepararme lo que yo necesita pero bueno lo ideal sería que esa persona pudiera dedicarse a desarrollar sistemas que mejoren todavía más esa capacidad y yo pueda tomar decisiones sin necesidad de apoyos externos entonces definitivamente con estas herramientas la cosa cambia mucho ahora vamos a les presento un gráfico que vamos a utilizar mucho sobre todo en la tercera unidad ¿ok? normalmente todos los sistemas de información herramientas informáticas etcétera se pueden considerar en el ámbito de la salud pública en otros ámbitos es un poco diferente que pueden ser de tipo operativo ¿ok? o sea sirven para el trabajo del día a día pongamos un expediente clínico electrónico operativo atención del paciente o pueden tener un nivel táctico en el caso de los expedientes clínicos electrónicos de hecho es multinivel porque sirve para dar consulta pero también al jefe de la consulta externa o al administrador del hospital le permite saber cómo están en este momento de ocupados sus espacios o de saturados entonces ya tenemos un nivel táctico me permite a mí disponer de recursos locales para o sea tener información para disponer de recursos locales y actuar en ese sentido o puede tener el nivel máximo el nivel estratégico hasta el punto de decir necesito necesito contratar el doble de personal o directamente este hospital se quedó pequeño necesito hacer uno nuevo ok porque ya la infraestructura no da ese es el nivel estratégico y esas herramientas que les estoy contando de inteligencia de negocios en salud son de este nivel es de nivel estratégico ok no sirven para dar consulta la valla no sirve para saber si tengo todos los quirófanos ocupados sirven para tomar decisiones a gran escala de acuerdo qué componentes suelen tener estas herramientas os voy a contar así en breve normalmente hay una serie de fuentes de datos que proceden de la operación general en muchos casos hasta hojas de cálculo no nos gustan mucho pero no dejan de ser perdón herramientas bastante utilizadas para obtener datos así crudos pero también hay la posibilidad de obtener tablas dinámicas cubos o sea ya algo procesado a partir de los datos ya tener como habíamos hecho en el ejemplo de cuando estuvimos viendo hojas de cálculo cuántas personas estaban por cada departamento esas tablas dinámicas ya preprocesadas pues ya nos pueden servir como insumo por supuestísimo tenemos bases de datos la base de datos de expediente la base de datos del SIMO o sea y eso puede estar en servidores propios o pueden estar en servidores externos lo pongo ahí de externo porque muchas veces casi siempre este tipo de información está por doquier y la herramienta tiene que tener la capacidad necesariamente de conectarse a cualquier lado siempre y cuando sea accesible desde el punto de vista telemático después de que uno tiene ya todos los datos seleccionados sucede algo que llamamos ETL se lo cuento para que tengan porque es importante que conozcan ese término extracción transformación y carga que en inglés se dice load les voy a poner un ejemplo para que lo puedan entender en una base de datos de repente llegó Alexandra y dijo yo el sexo de una persona lo voy a poner MFI de indeterminado cuando no queremos decir el sexo de la persona perfecto Alexandra tomó esa decisión y está muy bien pero luego llegó Igmar hizo otra base de datos que captura otra serie de información de las mismas personas o de otras y de repente en vez de poner MFI decide poner masculino femenino indeterminado así con todas sus letras cosa que es perfectamente válida desde su punto de vista para su necesidad chéverísimo pero llega alguien y dice no pero yo necesito combinar los datos de Alexandra y de Igmar para tomar una decisión sobre esto pero informáticamente hablando lo que tengo son M's F's Is y en el otro masculino femenino indeterminado ¿cómo hago el match? ¿cómo los pego? Tecnológicamente de manera directa no puedo porque para tú no vas a poder hacer ese trabajo de M corresponde con masculino F corresponde con femenino y con indeterminado para todas las fuentes de datos que tengas cada vez que necesites producir ese informe ¿qué es lo que haces? programar decirle al sistema que va a capturar y va a preprocesar la información un lenguaje común para que la información sea compatible ¿ok? entonces normalmente nosotros obtenemos extraemos la información de las diferentes fuentes vemos qué características tienen y hacemos una adaptación o una traducción una transformación para que toda la información que luego voy a usar para procesarla hable el mismo idioma por decirlo así ¿ok? eso es lo que significa ETL también nos permite no solamente permite cambiar cosas sino que también nos permite por ejemplo limpiar muchos datos que a lo mejor vienen nulos y que podrían alterar un conteo que nos sirva después para hacer una tasa entonces podemos establecer una serie de reglas para poder limpiar o desmentir datos de partida que no son útiles o que pueden tener dudas sobre su calidad insisto el tema de la calidad es importantísimo el tema de eliminar el sesgo desde la raíz es importantísimo porque al final si ustedes bueno esto no le estoy diciendo nada nuevo pero es mi obligación decírselo si ustedes alimentan cualquier sistema de información con datos basura lo que van a tener finalmente es información basura necesario inevitable entonces es importantísimo en este proceso de ETL aplicar tantas reglas de calidad como sean necesarias hasta exagerar con ello para que aunque te estés volando un montón de datos que te dan pena que dices por dios es que quitando este dato me estoy quedando con la mitad de los datos ya voy a tener problemas de representatividad pues sí pero por lo menos lo que tienes está correcto no estás metiéndole basura si tú te estás preocupando que te quedas con la mitad de datos y que entonces no vas a tener representatividad mucho peor va a ser que los consideres y luego al final de cuentas estés falseando la decisión que vas a tomar entonces en ese sentido es bien importante que consideren este tipo de este proceso ok ahora esto lleva al ambiente ya una vez que ya tenemos todo preparado al ambiente de inteligencia negocios donde están las herramientas que sirven para este propósito otro conceptito otra palabrita inglesa o de ascendencia inglesa data warehouse en los data warehouse ya no se almacena la información digamos a nivel personal a nivel de dato transaccional sino que ya está todo precocinado por decirlo así preparado ok y se llama así porque ahí vos vas metiendo tablas 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 es como si ustedes digan bueno yo tenía por poner un ejemplo yo tenía cuando hicimos la tarea de la hoja de cálculo tenía unos datos que eran el personal las unidades a las que pertenecían verdad entonces yo tenía cuántas unidades son estadísticas documentos médicos cirugía hospitalización todos los departamentos del hospital y por otro lado tenía todo el personal los datos de partida son el personal y los departamentos pero luego lo que yo meto al data warehouse no es a título individual cada uno de esos datos sino que lo que meto ya es la tabla que generé de la asociación entre el personal y el departamento que pertenece ok ya en el data warehouse ya se tienen los datos de alguna manera asociados o preparados para su explotación finalmente cuando ya tengo todo eso listo pasamos a dos formas de presentarlas que son consultas reportes y la preparación de indicadores ok en realidad al final de cuentas eso normalmente se hace un todo un mix como vieron en la captura de DEGIS 2 que vimos en la primera diapositiva y presentas todo una gráfica que es sobre un indicador y luego por supuesto haces una tablita dinámica que no está presentando un indicador en particular sino una asociación entre diferentes datos o preparas un reporte ¿verdad? preparas ahí un documento a partir de una gráfica o unas cuantas insumos y escribís algo sobre eso esa es la arquitectura de una herramienta de inteligencia de negocios ok de ahí ahora vamos a ver una herramienta de inteligencia de negocios vamos a usar otra la semana que viene la otra pero ahorita yo quiero que veamos por lo menos un poquito la herramienta por antonomasia del Ministerio de Salud claro a mí lo que me gustaría es que alguien del Ministerio de Salud pues viniera aquí y nos lo contara ¿verdad? pero con los problemillas ahí de permisos y eso pues era pretender mucho lo he intentado pero no pero es difícil y pongo a la gente en un compromiso yo quiero preguntarles a ustedes ¿conocen el ETAP? ¿lo han usado? ¿alguien tiene alguna experiencia al respecto que nos pueda contar? no sé si Pedro quizás a lo mejor ha tenido acceso ingeniero fíjense que en mi caso este es relacionado con la unidad organizativa de la calidad ajá este se utiliza para la medición de los estándares es correcto ese es un módulo del ETAP estándares de calidad ¿alguien más ha tenido uso de eso? ¿no? 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 en el caso mío no tengo acceso pero lo he visto trabajar en la región para ver cómo está la existencia de medicamentos en las farmacias y bueno una pregunta bueno tú tú trabajas a nivel de dirección de tu establecimiento ¿verdad? correcto ¿y no tienes acceso al ETAP aunque sea para ver los datos propios tuyos? ¿no? no porque no está homologado para para verlo desde el punto de vista gerencial solamente lo que es la región yo me tengo que valer del CIS como para ver existencia nada más respecto a medicamentos como para ver cómo estoy al momento de las coberturas de los medicamentos pero así como a nivel gerencial como lo maneja región vamos a hablar dentro de un momento sobre esa característica porque definitivamente es algo que viene que no es de ahora sino que tiene una serie de consecuencias históricas Fátima creo que levantaste la mano adelante si yo lo he visto también trabajar como Pedro Luis solo que yo veo que a quienes he visto es a los de la VG que es para la clínica VISIT que es todos los meses a hacer también este control de calidad del dato ok si de hecho con VISIT y con toda la gente de VIH y el doctor Sorto de hecho nos ayudó mucho en ese sentido todo el programa de VIH en general a que no 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 se hicieran cosas así como por aparte en el Sumeve y demás sino que se utilizaran las herramientas generales que ya existían el ETAP entre ellos de hecho se hizo hasta un dashboard público que no sé si se seguirá estando viendo verdad sobre todo los indicadores de VIH que en realidad es el ETAP produciendo esas estadísticas bueno pues yo les voy a contar un poco del ETAP van a verlo funcionar claro adelante que en el SIVASI la coordinadora de VIH no tiene acceso al ETAP cualquier cosa lo ve por Sumeve que se ven todos para las evaluaciones todo eso es por Sumeve realmente como dice Pedro yo creo que el ETAP es más para la región pero en el SIVASI es un MED se usa bueno lo que van ahorita van a ver cómo funciona el ETAP estos videos los presenta el artífice informático del mismo que tristemente nunca lo pudimos contratar en el ministerio pero siempre trabajó mucho con nosotros como consultor dentro del ministerio hay otras personas que colaboraron y colaboran todavía me imagino en el desarrollo de la herramienta pero ahí van a ver que el ETAP tiene potencial no sólo para ver las cosas a nivel nacional o regional sino a cualquier nivel a cualquier nivel porque los datos tienen las características de origen como para que yo pueda ver cosas a nivel de mi propio establecimiento y que yo pueda tener esa misma tasa que yo eventualmente puedo ver a nivel departamental o a nivel nacional poderla ver en mi propio establecimiento otra cosa es que eso sea estadísticamente correcto y todo lo demás pero desde el punto de vista de la capacidad definitivamente lo tiene ok bueno vamos a vamos a ver esto que les voy a enseñar primero os voy a poner un video que a mí la verdad es que me llena de mucho orgullo me cuentan si lo si lo escuchan por favor voy a poner la pantalla completa ¿sabías que los datos pueden curar y salvar vidas? cada minuto los servicios de salud de un país generan cientos de datos números de pacientes atendidos enfermedades más comunes mortalidad embarazos uso de medicamentos la captura y sistematización de estos datos es la materia prima que permite a los gobiernos y a los profesionales mejorar la calidad de su sistema y tomar decisiones oportunas que mejoren la atención a los ciudadanos y salven vidas recolectar digitar organizar y hacer accesibles estos datos no es tarea fácil para los gobiernos las fuentes están fragmentadas los recursos son escasos y el acceso a la información a veces está limitado en la iniciativa salud mesoamérica nos comprometimos en trabajar con los países en el proceso de obtener digitar organizar y hacer accesibles los datos de los sistemas de salud nacionales para ello nos guiamos por tres principios no queríamos crear un sistema paralelo de información que ya utilizaban nuestros países socios trabajar con código abierto co-crear soluciones con expertos locales en los países hace cinco años comenzamos a dialogar a co-crear y a imaginar nuevas e innovadoras ideas de uso de la información con los países el primer país que visitamos fue El Salvador que estaba desarrollando un programa piloto para interconectar las bases de datos de todo su país utilizando código abierto el proyecto permitió unificar digitalizar y sistematizar todas las fuentes primarias de datos relevantes del sector de la salud en un único sistema llamado ETAB esto permitió a los profesionales de la salud tener acceso a volúmenes relevantes de información confiable para mejorar la calidad de su servicio y tomar decisiones rápidas efectivas y basadas en la evidencia científica de los datos dado el éxito del prototipo desarrollado Chiapas se unió al proceso seguido por Guatemala Honduras y Belice Panamá y Costa Rica adaptando este sistema a sus respectivos contextos para optimizar los procesos y maximizar los resultados ahora se está implementando el ETAB en seis países los profesionales de salud en todos los niveles en El Salvador en Guatemala y Panamá Honduras y Costa Rica pueden ahora visualizar casi en directo el desempeño y la evolución de su trabajo asimismo los equipos de mejora continua de la calidad en Belice y Chiapas pueden revisar sus datos de manera eficaz nuestro deseo es seguir expandiendo el desarrollo tecnológico abierto en favor de la salud y bienestar de los más vulnerables y continuar apoyando el intercambio de experiencias innovadoras entre países desde la región Latinoamérica y el Caribe para la región Latinoamérica y el Caribe bueno este es el ese video lo hizo la iniciativa de Salud Missamérica el BID que siempre fue el sponsor económico de esta herramienta lo que dice el video una parte importante es cierta otra es exagerada para ser un poco honesto la realidad desde el punto de vista histórico es que efectivamente llegó el llegar a la gente de salud mesomérica que tiene una inversión económica importante en todos los países de la región y nos preguntaron que cómo estábamos haciendo para poder consolidar todos los datos que producían los diferentes sistemas y producir una visualización unificada y dio la casualidad de que estamos hablando del año 2013 más o menos había un ya habíamos desarrollado un pequeño piloto no era tan piloto ya funcionaba para poder presentar esta información de manera consolidada le faltaba muchísimo definitivamente era una herramienta muy digamos muy rudimentaria pero tenía la visión que se necesita para poder crecer de alguna manera y tener una herramienta de inteligencia de negocios adecuada apropiada al mundo de la salud pública porque no vale cualquier herramienta de inteligencia de negocios si queremos que la utilicen profesionales de carrera sanitaria o sea ustedes por ejemplo si les hablan de tasas de indicadores y demás ustedes saben perfectamente de que están hablando pero si ustedes tienen que hacer toda una epopeya informática para poder construir una tasa la herramienta ya no les es funcional entonces nosotros habíamos desarrollado una herramienta que tenía ese sentido hacer muy fácil el trabajo en salud pública obtención de la información de diferentes fuentes no importaba cual fuera hacer el ETL y que un profesional sanitario sin mayor formación que una capacitación de unas cuantas horas que nosotros pudiéramos darle pudiera preparar sus tasas y luego compartirlas obviamente y que estuvieran a disposición del resto del personal del ministerio entonces esta gente fascinada cuando llegó porque no hemos visto esto en ningún otro país y la verdad es que dijeron y lo podemos compartir lo podemos mejorar y claro como nosotros nos basamos totalmente en código abierto o sea compartimos el código y demás les dijimos súper bien claro adelante ahora esto que están viendo es triste y pobre no podemos decir que es una gran maravilla hace lo que tiene que hacer pero le falta mucho para tener ser una herramienta de calidad entonces dijeron bueno pero nosotros podemos apoyar ¿qué les parece? pues aplausos démosle pues y así fue entonces ellos nos echaron la mano para construir el ETAP como es hoy en día y efectivamente la expandieron a toda Centroamérica así a lo pelado claro ideal hubiera sido que todos estos países que hemos visto en el gráfico todas sus decisiones las basen en una herramienta creada en El Salvador que bonito pero no es así o sea la realidad que el ETAP era la herramienta es la herramienta con la que Salud Mesoamérica tomaba sus decisiones medía sus indicadores y demás pero no llegó al nivel de impacto o de generalidad que eventualmente con la que podía estar siendo utilizada en Chiapas o en El Salvador Chiapas sí también tuvo un desarrollo bastante importante ¿ok? y donde yo digo que es un poquito exagerado es cuando cuando ponen ahí todos los profesionales de salud son ahora capaces de tomar decisiones de manera integrada paja porque eso no es cierto y aquí ustedes acaban de decirme yo no tengo acceso yo no tengo acceso entonces ¿dónde está esa visión magnífica y demás? eso fue un gran error y no de diseño del sistema que está preparado para eso sino de miedo político que no es de este gobierno sino que viene de eones incluso más allá de los gobiernos anteriores por la compartimentalización de la información y cuanto más se sepa más peligroso porque puede llegar a las manos de los periodistas y pueden empezar a decir esto o lo otro o lo pueden interpretar de esta manera y al final siempre tenemos una serie de autoridades por ahí que en realidad basan sus decisiones en una calculadora de votos en un impacto publicitario y no es lo que realmente importa en la salud pública perdón que haga esta crítica así tan despiadada pero a mi modo de ver es un poquito realista ¿verdad? y eso como les digo no es solo del gobierno actual sino que los gobiernos anteriores igual les dolía el mismo pie y cuando les dijimos no, pongamos el ETAB para que todo el mundo lo vea hasta el último doctor en su consulta tiene una computadora tiene una tablet etap.salud.gob.sb es usuario y va a ver las tasas igual que las ve el técnico de aquí de la DBS ¿qué pasa? ¿cuál es el problema? no, porque entonces no sé qué y ahí empezaban los mieditos entonces bueno eso es un poco la historia ¿verdad? y lamentablemente pues aunque todavía existe muy afortunadamente no lo tiraron a la basura tanto esfuerzo ¿verdad? pero bueno todavía hay un margen de mejora en ese sentido bastante importante vamos a ver el siguiente vídeo ahora vamos a ver unos cuantos vídeos bien chiquititos sobre el uso del ETAP ¿ok? como les digo quien los presenta es Rigoberto Reyes y bueno él explica cómo funciona y ya van a ver que es una herramienta que de verdad fascinante a mí me encanta la verdad vamos para allá el primero que vamos a ver es el vamos a ver gráficos en este tutorial mostraré cómo trabajar con los indicadores del tablero del ETAP veamos las zonas primero tenemos el título del gráfico la fecha de la última lectura de datos los controles que nos permitirán trabajar con el gráfico la área donde se dibuja el gráfico y el pie donde se muestra si lo posee la meta veamos los controles el primer control es alertas de indicador esto consiste en rangos numéricos que se le asigna un color y este color es utilizado para representar los elementos del gráfico por ejemplo tenemos este que tiene tres rangos y la gráfica se dibuja con el color del rango al que pertenece habrá otros indicadores que no tienen rangos de alertas registrados y no aparecerá el botón correspondiente el siguiente botón es para las opciones del gráfico este nos permitirá hacer ordenamiento del gráfico por el eje y o por el eje x el gráfico se actualizará de acuerdo a las opciones que seleccionemos además la otra opción nos permitirá cambiar el valor máximo que se utiliza para dibujar el eje y podemos utilizar el máximo valor del indicador o el máximo valor de alerta o establecer uno propio escribimos el valor que deseamos que se utilice y el gráfico se actualizará para mostrar el cambio veamos que el eje y el máximo valor es 200 que fue el valor que especificamos volvamos volvamos a máximo valor de alertas y el alerta es 100 por lo tanto se utiliza ese como máximo valor del eje la otra opción disponible es cambiar el tipo de gráfico tenemos varios tipos de gráficos de los cuales podemos elegir por ejemplo gráfico de pastel veamos también en este pongámosle también el gráfico de pastel y podemos seleccionar además otro tipo probemos el tipo de línea hay otros tipos que es el odómetro y termómetro estos son más convenientes cuando existe un solo valor por ejemplo este gráfico veamos que el termómetro y el odómetro utilizan siempre los colores establecidos en los rangos de alerta para poder dibujarse el siguiente botón nos permitirá realizar un zoom del gráfico actual con la tecla escape podemos volver al modo normal podemos utilizar los controles tal como ya hemos visto anteriormente funcionarán de igual forma el siguiente botón corresponde a opciones generales en este podemos encontrar varias opciones como por ejemplo ver ficha técnica la cual nos mostrará la ficha que describe el indicador que estamos observando por ejemplo cuál es la forma de interpretarlo cuáles son sus variables la fórmula que se utiliza para su cálculo voy a pararlo aquí un minuto eso es lo que hace al ETAP especialmente apreciable o interesante para la salud la construcción de esta ficha de un indicador con otras herramientas yo puedo combinar datos y hacer cálculos a tasas y todo lo demás pero aquí está hecho a propósito de cómo uno en salud pública define un indicador una tasa toda esa definición se hace de manera súper sencilla para las personas que tienen digamos el rol apropiado para poderlo crear y pues al final de cuentas lo único que una persona hace es definir cuál va a ser el origen del dato de dónde viene en este caso como pueden ver estamos hablando de que viene tenemos una variable contra una inscripción prenatal de salud mesamérica 2015 que se recoge en el CIMO esa variable vamos a llamar está hasta mal escrito contra inscripción prenatal SM y tenemos también otra variable que es la inscripción prenatal de salud mesamérica 2015 igual tiene como fuente el CIMO podría haber sido otra VGP lo que sea y aquí le ponemos este nombre ¿cómo es la fórmula de esa tasa? pues todo lo que nosotros obtenemos del control dividido entre inscripción prenatal y calculamos la tasa así ya está ahora eso lo podemos clasificar con diferentes visualizaciones desde el punto de vista técnico en este caso pues tenemos una clasificación del BID aquí puedes poner una restricción en este caso solamente lo pueden ver determinados roles técnicos cada cuánto se va a actualizar los datos es decir eso lo hace solito los datos de origen mensualmente va a conectarse con la base de datos se va a extraer lo va a hacer el ETL y lo va a tener todo listo para poderlo explotar y la definición de alertas y demás lo que yo les contaba anteriormente sobre el tema del acceso como ustedes pueden ver aquí vemos las dimensiones de este indicador es decir ¿cómo puedo ver yo este dato clasificado por qué? nosotros tenemos el identificador del establecimiento si usted puede ver aquí que yo puedo que puedo ver este dato por establecimiento yo puedo profundizar en la tasa y ver la tasa por establecimiento para ver mi establecimiento para comparar mi establecimiento con todos los de mi alrededor cuando a ustedes les limitan el acceso es a propósito perdón que lo diga de una manera tan cruda es para que no vean y eso para mi gusto es incorrecto es una falta de respeto a su trabajo te digo con todas las palabras porque les están limitando conocimiento información fundamental para hacer su labor eso es mi opinión bueno cada quien que la si no es muy correcta pues ahí me disculpan ¿verdad? pero si se tienen los datos aunque no sean del todo perfectos y todo lo demás lo ideal es que yo pudiera tener acceso y pudiera eventualmente plantear mis propias opiniones o indicaciones al respecto ¿verdad? pues esto es así con la gran mayoría porque todos los datos que se recogen ahí vienen marcaditos desde el establecimiento este en fin así es como funciona la ficha técnica sigamos viendo como la que se utiliza para su cálculo entre otros datos podemos también con las siguientes dos opciones cambiar a vista de gráfico o vista de tabla podemos elegir que la tabla se muestre en lugar del gráfico o en una ventana emergente además disponemos de la opción para descargar el gráfico podemos quitar el gráfico para que ya no se muestre más en la sala y también podemos marcarlo como indicador favorito con esto en el estado de indicadores en el primer grupo aparecerán los favoritos el siguiente botón nos permite establecer opciones de dimensión es decir el campo que se está utilizando para graficar podemos cambiar el que mejor nos parezca podemos por ejemplo por región graficamos por departamento podemos además filtrar los elementos o podemos filtrar por posición si queremos por ejemplo de la posición 1 a la posición 4 y el último botón disponible nos servirá para recargar el gráfico cada elemento del gráfico es interativo si yo le doy click se me agregará un filtro y me mostrará la siguiente dimensión por ejemplo si le doy click a trimestre 1 se me mostrará los datos pertenecientes a ese trimestre cada filtro agregado se mostrará en la parte superior arriba de los botones de control y puedo regresar a uno específico dándole click o si quiero restablecer todos utilizo el botón recargar hasta el momento hemos visto las opciones disponibles para la manipulación de gráficos podemos cambiar el orden en este tutorial mostraré el uso básico del tablero del ITAP y las salas situacionales para empezar demos click en el menú indicadores luego elegimos la opción tablero se nos cargará la interfaz principal la cual dispone de tres pestañas indicadores salas y gráficos la pestaña por defecto es indicadores la cual muestra el estado de los que están disponibles clasificados o agrupados podemos cambiar la clasificación utilizada para que se muestren de otra forma por ejemplo elijamos la clasificación RIS y los grupos ahora tienen un nombre diferente a la cual pertenecen cada indicador volvamos la clasificación que teníamos anteriormente que era BIT área de enfoque veamos como se filtra el listado si necesitamos un indicador en particular podemos escribir parte de su nombre para que se muestren solamente los que coinciden para seleccionar un indicador basta con dar clic en el y este se pasará a la sección de gráficos podemos agregar tantos indicadores como necesitemos podemos agregar uno más y agreguemos un tercero podemos seguir agregando más indicadores de acuerdo a nuestras necesidades veamos ahora como se trabaja con salas una sala es un grupo de indicadores por ejemplo estos tres que tenemos acá si nosotros quisiéramos guardarlos como una sala y recuperarlos posteriormente activamos la ficha salas y luego listado de salas para crear una nueva sala damos clic en el botón guardar sala escribimos el nombre que le vamos a colocar a esta sala y posteriormente damos clic en el botón guardar cambios ahora ya tengo esta combinación de gráficos guardados como una sala voy a recargar la página y ahora en el listado de salas tendría disponible la sala que acabo de crear veamos que la ficha gráficos no tiene nada y si yo lo decrita el nombre recupera los gráficos junto a la configuración que tenían estos al momento de guardar la sala para compartir una sala que yo he creado doy clic en sala luego social en la sección de compartir sala escribo el nombre del usuario con quien la quiero compartir y a partir de este momento él podrá ver también los gráficos de esta sala además puedo agregar comentarios cortos todos los usuarios que participan en esta sala pueden agregar un comentario escribo el comentario deseado y le doy clic en enviar estos comentarios se irán agregando en la parte inferior y se pueden agregar la cantidad de comentarios que se desee otro elemento son las acciones de la sala para la cual tenemos que dar clic en salas y luego acciones de sala situacional estas me permitan agregar un poco más de detalle por ejemplo voy a agregar una acción donde escribo los acuerdos o acciones que se van a tomar observaciones si las hubiese y los responsables de realizarla una vez llenado estos datos se da clic en el botón guardar cambios para que esta acción se me vaya agregando en la tabla se va a agregar además la fecha y el usuario y puedo agregar las acciones que yo desee agregaré una acción más voy a escribir observaciones en este caso y luego los responsables al finalizar de llenar todos los campos daré clic en el botón guardar cambios y se me agregará en la tabla hasta el momento hemos visto el listado básico de indicadores y cómo gestionar salas posteriormente veremos cómo interactuar con los gráficos del tablero bueno yo lo hice al revés primero el puesto el gráfico porque de alguna manera me gusta más ver los gráficos primero antes que las salas que es donde se agrupan otra de las funcionalidades fundamentales que se desarrollaron en el tab y que no tiene absolutamente ninguna otra herramienta así se lo digo con toda claridad es el de las acciones que hemos visto hace un momento o sea está muy bien que uno retenga los datos está muy bien que uno los pueda ver y pueda interactuar y pueda hacer todo tipo de cosas fancy con ellos pero ¿qué pasa a partir de esa información? entonces una de las cosas que salud mesomérica de alguna manera quería monitorear y que realmente tenía muchísima razón en pedirlo era que se registrara a partir de una sala en particular las decisiones que se estaban tomando y que acciones se iban a llevar a cabo a partir de esa información eso es auténtico originario de esta herramienta y es fundamental tener ese registro sobre todo para no repetir o por lo menos ver un histórico de esas decisiones de esas de esas acciones y evaluar impactos porque al final de cuentas uno puede tomar decisiones así a lo loco ¿verdad? pero necesariamente uno tendría que tener esta información a la vista y también ver qué es lo que ya se ha intentado anteriormente para corregir una situación de salud en particular y si no tuvo éxito pues intentar otra cosa diferente ¿verdad? pero muchas veces esas decisiones esas acciones no quedan registradas en ningún lado o si quedan registradas pues al final son memorándum que yo envío a todo el personal o que no sé qué pero eso es muy difícil de tenerlo a la vista o tenerlo fácilmente accesible como para poder usarlo como memoria histórica a la hora de tomar decisiones ¿ok? entonces con el ETAB sí se puede tener ese registro y luego por supuesto a través del registro ese de las acciones que se guardaban en el ETAB pues se desatan todas las acciones administrativas que correspondan ¿ok? pero por lo menos quedaban las decisiones guardadas y las acciones correspondientes ¿ok? sigamos viendo un poquito más en este tutorial se mostrará el uso de la tabla dinámica vamos al menú indicadores y luego la opción tabla dinámica por defecto se nos mostrará un listado de indicadores disponibles de los cuales podemos elegir dándole clic la clasificación o agrupamiento también podemos cambiarlas eligiendo la que mejor nos convenga podemos realizar búsquedas de un indicador en específico escribiendo parte del nombre voy a cargar en este momento un indicador para ver su utilización en la tabla dinámica doy clic sobre él el nombre se mostrará en la parte superior tendremos disponibles los siguientes botones de acción exportar la tabla de datos es el primero exportar gráfico para descargarlo en un archivo ver la ficha técnica con la información del indicador guardar el estado de la tabla dinámica y cargar un estado que ha sido guardado anteriormente es importante elegir la función correcta con la cual se van a realizar los cálculos por defecto aparece cuenta pero tenemos disponibles otras formas de cálculo para poder elegir la adecuada vemos la ficha técnica en cual presenta la información del indicador y podemos observar las variables que utiliza inscripción infantil e inscripción de 7 días programada y la fórmula para el cálculo la inscripción de 7 días es el numerador y la inscripción infantil es el denominador los elementos que son variables serán representados con dos guiones al principio y al final de su nombre en este caso tenemos dos variables para elegir la fórmula adecuada según la ficha técnica utilizamos suma de sumas que es un cociente elegimos el numerador y luego el denominador en este punto arrastramos todos los elementos que necesitemos al área respectiva el área de filas o al área de columna por ejemplo voy a arrastrar el área de filas el año y en la parte de las columnas el departamento veamos como se ha actualizado los datos según la disposición de los elementos la interpretación de estos datos dependerá de la función que tenemos seleccionada es importante recordar eso podemos agregar más elementos dependiendo del análisis que deseemos realizar teniendo el cuidado de la interpretación correcta de los datos de acuerdo a la disposición de los elementos y la función utilizada para representarlos la disposición de los elementos que agreguemos dependerá únicamente del análisis que quiere hacer la persona que está manipulando la tabla dinámica voy a mover algunos campos y voy a dejar al final año y región veamos otras formas de representar los datos tenemos la tabla normal y también la tabla con barras incorporadas podemos elegir el mapa de calor en el cual el rojo más intenso representa los valores más altos y el blanco representará el valor más bajo este mismo este mismo análisis podemos hacerlo pero ahora por filas el mapa de calor ahora se calculará tomando en cuenta los valores de la fila nada más o podemos también realizarlo por columnas elegimos mapa de calor por columnas el valor más alto de la columna se representará con un rojo más intenso y con blanco el valor menor otra representación es por medio de un gráfico de líneas o podemos elegir el gráfico de barras debemos elegir la representación más adecuada de acuerdo a lo que queremos analizar podemos también elegir el gráfico de columnas apiladas o un gráfico de áreas también podemos cambiar la operación que se está utilizando para el cálculo teniendo el cuidado de que la interpretación de los datos cambia de acuerdo a la función que estemos utilizando por ejemplo habrá algunas que solo permitan utilizar una variable por ejemplo promedio veamos otras suma de enteros cambiamos la representación para que sea más fácil visualizar los cambios elijamos por ejemplo proporción del total suma en esto se hace un total general de todos los datos ese será el 100% y cada celda se calcula como el porcentaje con respecto a ese total general la proporción de la fila hace el mismo racionamiento pero el total ahora es por fila y cada celda se calcula como el porcentaje con respecto al total de la fila de igual forma se puede hacer el análisis por columna en el cual el total general será el total de la columna y cada celda se calculará en base a ese total la disposición de los elementos y las funciones utilizadas podemos guardarlo damos clic en el botón guardar y luego si volvemos a cargar el indicador en la tabla dinámica voy a buscar el mismo indicador y ahora puedo utilizar el botón cargar estado para que se me recupere la disposición de los campos y las funciones utilizadas bien con esto he presentado el uso básico de la tabla dinámica recordando que es de suma importancia que se sepa la correcta interpretación de acuerdo a cómo están dispuestos los elementos y a la función que se utiliza para el cálculo en este video tutorial mostraré la matriz de seguimiento primero vamos a identificar en el menú principal la opción reportes damos clic en él y dentro de esta opción elegimos matriz seguimiento lo primero que debemos especificar es el periodo sobre el cual queremos generar el reporte de la matriz de seguimiento tenemos dos calendarios para especificar el inicio y el final del periodo podemos cambiar de un mes a otro dándole clic o cambiar el año utilizando los controles ubicados en la parte superior del calendario también podemos dar clic sobre el año para poder elegir el que deseemos en este caso lo voy a generar desde enero del 2016 hasta agosto del 2016 una vez seleccionado el periodo adecuado damos clic en cargar reporte bien esta es nuestra matriz de seguimiento veamos los elementos que contienen primero en el encabezado vamos a identificar el título el periodo que elegimos y el significado de los colores que se utilizan vemos que de 0% a 75% es el color rojo de 76 al 85% se utiliza o se representa con el color amarillo aquí tenemos uno y que lo demás es decir arriba del 85% se representa con el color verde tenemos las categorías y cada uno de los indicadores el indicador está compuesto por tres elementos tres filas que es su valor real el valor planificado y el estatus estos valores se obtienen de diferentes orígenes puede ser que los datos se han obtenido de indicadores del ITAP o puede ser que también se hayan capturado por medio de formulario su web este reporte no nos permite modificar ningún dato si algún dato estuviese equivocado sería lo correcto ir a modificarlo en su origen ya sea un origen de datos del ITAP o el formulario web que lo captura bien el estatus es calculado se hace una fórmula un cociente que es el real el valor real entre el valor planificado por cien eso nos dará el color correspondiente a los rangos el estatus con color gris significa que su valor no fue calculado porque algunos de sus elementos real o planificado no se encuentra disponible se puede guardar la matriz de seguimiento en un archivo de hoja de cálculo para esto se utiliza el botón exportar y nos aparecerán dos opciones que podemos abrir el archivo o guardarlo para su posterior uso por ejemplo para juntarlo dentro de un correo electrónico para ser enviado lo voy a abrir en este momento y para esto utilizamos un editor de hojas de cálculo bien tenemos disponible ya el archivo podemos aquí hacer manipulación de formato de tal manera que quede de una manera más presentable por ejemplo voy a ajustar el texto de las celdas para que se pueda ver completo y aquí lo tenemos disponible esto ha sido el uso de la matriz de seguimiento muy bien he terminado el show voy a dejar de compartir y platiquemos un momentito antes de terminar escuchan bien Alexandra adelante sinceramente me da un poquito de tristeza ver esto porque es una forma de facilitarnos mucho el trabajo a los que nos toca calcular datos presentar salas tanto a nivel local si vas y regional y quieras o no a veces uno bueno realmente siempre ocupa el tiempo de la casa el tiempo que le dedica a la familia para hacer eso le dan a uno las doce de la noche y la familia dormida y uno trabajando y eso pues podría facilitar tanto el trabajo ahorrarnos tantas horas al día para poder hacer todo esto ese fue el propósito está muy bonita la herramienta lástima que la decisión haya sido no tener la resurrección en estos momentos yo no la entiendo ni la comparto de hecho de hecho les voy a decir algo ahora te doy la palabra Ingmar el peor error que cometió la gestión anterior de hecho no solamente no fue compartirla a todo nivel ¿sí? que obviamente primer los primeros y primeras interesados y interesadas eran ustedes las personas que están al pie del cañón atendiendo pacientes o tomando decisiones a diferentes niveles el peor error fue no compartirla al público a la ciudadanía con toda la transparencia del caso en la gestión anterior se dieron muchos golpes de pecho con el tema de la transparencia y demás hay que reconocer que por lo menos a nivel legislativo pues se aprovechó la coyuntura la oportunidad y se creó la ley de acceso a información pública y otra serie de mecanismos que relativamente bien se aceptaban a la hora de responder todo tipo de solicitudes sin embargo este tipo de herramientas que perfectamente se podrían haber puesto a disposición de todo el mundo para poder ver cómo está el país general pues si estamos hechos leña ¿y qué? pues es la realidad ¿y qué querés? pues mentir si es la verdad si tienes una una mortalidad X pues es la que hay y hay que luchar para reducirla ya está esa es la verdad pero no entró miedo ¿cómo vas a creer que de repente cualquier periodista va a saber qué abastecimiento tenemos en un hospital? incluso llegamos a hacer una herramienta con la que podías usar el Google Maps para ver en qué lugar te quedaba más cerca donde hubiera medicamento que claramente eso no era el propósito porque así no es como funciona una atención en salud pública ¿verdad? pero bueno ¿y qué? pues si tú quieres saber si hay acetaminofeno o no o si hay algo o no pues ya está esa es la verdad no pudo no se pudo yo ahí estuve a punto de dimitir de hecho porque había compromisos incluso a nivel internacional de que se iban a poner a disposición del público ese tipo de datos ¿verdad? la Secretaría de Transparencia de Marcos Rodríguez de verdad que es una persona con cierta cierto ímpetu en ese tema de la transparencia y demás y no logró convencer a las autoridades sobre todo a la que estaba más arriba para que ese tipo de información realmente estuviera a disposición de cualquier organización de la sociedad civil específicamente el Foro Nacional de Salud y mucho más para la ciudadanía o el periodismo y ese fue el peor 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 error ¿verdad? claro que obviamente en esta gestión pues esa decisión seguramente se habría revertido porque la actitud ha sido la que o es la que es ¿verdad? pero bueno dentro de esa discusión ¿verdad? de hasta qué punto tiene que tener información la ciudadanía para tomar sus propias decisiones por lo menos en mi opinión por lo menos tendrían que haber dado el paso que no se logró dar de expansión ¿verdad? y de puesta a disposición de la herramienta para los fines que fueran necesarios a nivel ya de los profesionales propios de la institución pero hasta la fecha pues todavía es una deuda pendiente y ojalá que eso se pueda corregir antes de que acabe la gestión y si no pues la siguiente pero bueno por lo menos la herramienta está Ismar adelante gracias ingeniero me perdí el tutorial voy a tener que ver la grabación pero este lo que puedo mencionar acerca del ITAP es que hay otro bueno hay un hay un factor que puede influir en la toma de decisiones y es que por ejemplo el digitador debe tomar en cuenta que hay factores hay 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 algunos aspectos que se deben tomar en cuenta ¿verdad? por ejemplo bueno permítame ya lo molestaron a Ismar ahí si me refiero que me imagino que se refiere a cuando los datos entran directos y no vienen a través de los sistemas porque en el ITAP Rigoberto de hecho mencionaba sobre todo la matriz de seguimiento hay datos que no tienen por qué venir de un indicador que ya está en el ITAP sino que eventualmente puede haber un un formulario dedicado específicamente para la recolección de esa información y en el caso de la evaluación de estándares de calidad mucha de esa información viene digitada directa adelante perdón sí, perdón este bueno lo que quería mencionar es de que cuando se digitan por ejemplo los estándares hay hay la persona que encargada de eso al menos en mi establecimiento es así entonces ella o sea y lo digo con cariño con cariño entonces este generalmente en los estándares siempre siempre mi establecimiento sale mal sobre todo en los obstétricos o en los pediátricos vale perfecto ¿qué sucede? después de eso yo tengo que hacer un análisis porque voy me meto para los estándares realizo un plan de mejora pero viene la otra contraparte el personal el personal médico que generalmente es quien va a poner por ejemplo llenar el clavo consejería de lactancia materna por ejemplo que es un indicado es un estándar se le olvida lo obvia pero lo obvia un mes otro mes y otro mes y por muchos planes de mejora que uno quiera hacer el personal como que es muy apático entonces o sea siempre siempre el estándar va a estar bajo precisamente por eso entonces la herramienta es muy buena es chivísima pero lamentablemente el recurso humano como que tiende a fallar en ese aspecto ese era mi comentario al respecto bueno pues muchas gracias Sigmar de hecho a mí me parece muy oportuno lo que acabas de mencionar porque de alguna manera estás señalando algo que la herramienta puede algo en lo que la herramienta puede apoyar tú dices bueno pero yo a mí con la herramienta me asisten para poder hacer calcular un estándar de calidad y el estándar de calidad a partir de ese estándar y ver que no lo cumplo pues desarrollo una serie de acciones o planes de mejora y qué lindo ¿verdad? yo pongo mi plan de mejora todo utópico fantástico ¿verdad? y de repente hago la comunicación que tengo que hacer con todo el personal miren por favor den la consejería anotemos la que estamos que estamos proporcionándola pero es por gusto caen saco roto tú ya hiciste todo lo que podías y puedes pero lo más importante es que puedes demostrar a quien te sigue a ti desde el punto de vista de la escala jerárquica ¿verdad? ya he hecho todo lo posible llevamos con este estándar de calidad he hecho leña durante ya más de un año llevamos haciendo la misma petición una vez y otra vez y otra vez al personal y no logramos que permee necesitamos hacer algo diferente necesitamos escalar eso sin una herramienta como esta tú en ese sentido estarías completamente vulnerable no tendrías como demostrar que lo has hecho que te has preocupado por medir el estándar por tomar decisiones a partir de los resultados del estándar y actuar al respecto y no lograr nada con este tipo de herramientas tú tienes pruebas para poder escalar y decir aquí o hacemos algo a otro nivel o estaremos toda la vida con esto por los suelos entonces parte de las pretensiones de la herramienta definitivamente era esa empoderarles a ustedes tener herramientas para poder demostrar que hay muchas cosas que son culturales que son que van más allá de la voluntad individual de X o Y sino que es estructural incluso cultural y estructural y identificar y resolver problemas estructurales o culturales es lo más difícil y muchas veces imposible a corto plazo obviamente a largo medio largo plazo pues sí pero con esta herramienta se puede hacer evidencia ese es el punto así que te agradezco muchísimo muchísimo realmente la aporta no sé si alguien quiere comentar algo más pues ya nos pasamos un poquito bueno pues nada que tengan buen provecho espero sus comentarios en el foro por favor por favor quien todavía tuvo algún problemilla ahí por terminar la tarea háganla y si tienen algún problema específico después de este tiempecito que vamos a tener pues con mucho gusto les puedo ayudar individualmente ¿ok? pero sí quiero por favor que todo el mundo haga la tarea ¿de acuerdo? no dejen de tener esa nota ahí a su favor ¿de acuerdo? Ingeniero me permite al final de la clase por supuesto claro que sí aquí te espero gracias adiós hasta luego les vaya bien buen provecho gracias ingeniero